Yo no sé si es que los hinchas viven o vivimos molestos todo el tiempo con el junior, que es que cuando el junior pierde es pésimo el equipo, una porquería literalmente, pero cuando el junior gana somos lo máximo, nadie puede con nosotros. Entonces yo pienso que hay que buscar un balance y analizar un poquito más y no sentenciar. Yo creo que nosotros los costeños tendemos a sentenciar y a ver las cosas a veces un poquito blanco y negro. A mí me gustaría que Mateo tú nos hablaras de un aspecto general del partido de ayer. Me gustaría que después Rodolfo Herrera y Benjamín Gutiérrez hablaran de algo de los detalles y que Juan Carlos Rocha nos hable como el hincha, porque llegó hoy bastante molesto. Bueno, de cosa no no partió a la mesa, digo yo, pero bueno, vamos a ver las distintas perspectivas. Vamos a ver las distintas perspectivas. Así que Mateo, te dejo con tu monólogo. Sí, bueno, no quiero pasarme tampoco. Bueno, bueno, esa es la idea, esa es la idea. Buenas tardes a los oyentes desde Miami. Yo sí, después del partido de ayer me desconecté de Twitter, escuché muy poco radio esta mañana, de tampoco meterme en la bulla, porque eso también es lo que nos ayuda con el auto odio y la autocrítica. Es la bulla, la bulla que se escucha, las emociones. Y ahora que es tan fácil de publicar las expresiones en 140 letras en Twitter, es demasiado. Entonces me desconecté para poder meditar sobre el panorama que nos dio ese primer partido de este año. Y las dos palabras que quiero usar para crear ese panorama, perdón, son el orden y la intención. Me pareció curioso que el Bolívio Gómez en su rueda de prensa usó esa palabra orden varias veces. Él dijo que, no recuerdo las palabras exactas, pero dijo que su equipo buscó el orden, que encontró el orden contra el Junior. Y así son los equipos del Bolívio. Realmente no ha cambiado su estilo desde que fue técnico de la selección de Ecuador. O sea, 20 años, 20 años de un estilo de jugar muy específico y se nota que está todavía en lo mismo. Y lo que pasa es que, porque muchas personas se están preguntando cómo es que con cuatro entrenamientos y ocho jugadores nuevos, el Medellín jugó de esa manera contra el Junior, pudo frustrar al Junior, pudo anular al Junior. Y lo que pasa es que esa táctica de buscar el orden como lo busca el Bolívio, es una filosofía simple. Y ojo, no estoy diciendo que es una filosofía fácil, porque requiere mucho esfuerzo, pero no requiere una inteligencia que requiere otras estrategias, otras filosofías más ambiciosas. Entonces, el primer punto que quiero hacer es que nosotros no debemos caer en la envidia. No hay nada de qué envidiar hasta ahora del DIM del Bolillo Gómez. Yo creo que, y usando ahora la segunda palabra, se notó una intención interesante. Una intención de parte del Junior un poquito más ambiciosa. Ahora, hay cosas que criticar. Yo no estoy defendiendo algunas de las decisiones que tomó Amaranto Perea en el partido. Pero lo que sí defiendo son las intenciones que vimos ayer. Y él mismo lo ha dicho Amaranto Perea. Él dice que él quiere jugar un fútbol que agrada a la gente, que quiere jugar un fútbol más ofensivo, porque ya en diciembre y noviembre ya lo estaban sentenciando como un Diego Simeone Paisa. Y yo no creo que eso sea el caso. Incluso me pareció muy interesante, y esta es una de las decisiones que más ha sido criticado, es la decisión de poner a Dita por Pajoy. Y Junior jugó con tres atrás, tres defensores atrás, como un 3-5-2. Que me pareció, aunque lastimosamente, es lo que básicamente crea el gol que nos mata al final. Tener esos tres atrás me pareció un riesgo interesante, una estrategia ambiciosa. Y lo que más falta en el equipo es generar juego. ¿Qué pasa? Teníamos, atrás de Borja y atrás de Teo, teníamos dos jugadores como los creadores, que no son para eso. Dos jugadores como Ginestrosa y Pajoy, que aunque pueden correr a una velocidad rápida, aunque a veces tienen sus buenos remates y sus buenos centros, como lo vimos en el gol, no generan juego. Eso es, tener a esos dos manes como tus creadores, es como llegar a un duelo con pistolas de agua. O tratar de grabar una película de vaqueros en soledad. O sea, son cosas que no cuadran, que no cuadran. Entonces, esa es la parte donde yo digo, yo creo que se notó la ausencia de Zambuesa en lo que yo creo que es un sistema que tiene a Zambuesa en mente. Porque está bien de tener Ginestrosa de un lado y Zambuesa de otro lado. Porque, ¿qué pasa? Zambuesa empieza quizás por la banda, pero después va hacia el centro. ¿Y qué hace ese movimiento de posición? Rompe con las líneas rectas, como usó el bolillo ayer. Entonces, mira, yo, no es que no me importan los resultados. Claro que siempre duele perder un cuarto de final. Siempre se quiere ganar una copa, un título. Pero lo que más me importa, lo que más me importa, es la manera que va a reaccionar este equipo frente al Medellín el domingo, con esta oportunidad para la revancha. O sea, eso es lo que me va a decir y lo que me va a dar una idea de cómo va a ir esta temporada. Bueno, interesante tu perspectiva. Quiero darle pase a Rodolfo Herrera con su observación, ¿no? Bueno, yo, yo, hay algunos puntos en los que Mateo es bastante duro, ¿no? Sobre todo ese tema de Inestrosa, que inclusive levantó el centro para el gol de Borja. Creo que el trabajo del sector izquierdo fue de lo más presentable que tuvo anoche Junior, especialmente en esa conjugación con Fuentes, que por el sector izquierdo pues trataron y en algún pasaje inclusive, en la plata que coloca Fuentes para que Lidl Moreno pateara desviado frente al arco, que fue una acción casi que previa, mediando una del Medellín de Bucetich, antes de que padecía el gol de Borja. Bucetich. Bucetich. Un nombre muy rápido, bastante complicado. Bucetich. Bueno. Y complicado para la defensa de Junior también. Sí, complicado. Bucetich. Yo lo que quiero decir respecto a esto es que ayer hubo un factor gravitante que impidió que Junior tuviera una mejor fluidez ofensiva y fue el hecho de que Teófilo no estuvo en el partido. Teófilo fue un hombre menos en el partido. Sí. Y no solamente pues no tuvo protagonismo, sino que cuando tomó la pelota e hizo entregas erráticas, en ocasiones hasta comprometió la salida del equipo. Creo que eso, pues todos estamos conscientes de la importancia que tiene Teófilo en el andamiaje colectivo ofensivo del equipo de Amaranto Perea. Pero bueno, digamos que en aras de que acá se trata de que son once y que si uno falla, pues deben aparecer las alternativas. Me gustó el partido de Borja, fue un hombre incisivo, agudo. Remató de media distancia cuando tuvo la posibilidad. Estuvo siempre ahí olfateando cerca al área la posibilidad de convertir. Creo que esos son los lados favorables, ¿no? Porque de resto, pues Junior hizo un trabajo práctico, dos esquemas sumamente parecidos, una lucha, una disputa por el medio del campo, en el que el Medellín solamente sacó las garras cuando estuvo abajo en el marcador. Después que empate, incluso vuelve y le entrega la pelota y la iniciativa al rival. Pero a mí lo que me preocupa, yo se lo decía a un amigo que tiene cierta cercanía con la directiva del club, lo que preocupa es que los equipos de Amaranto y Amaranto pues digamos no tengan el chip ganador, porque es que siempre ha estado con el casi ahí a boca de jarro, ¿no? Que casi clasificamos a la final del día, que casi clasificamos a la Copa Sudamericana, que casi el Medellín nos ganó en los últimos dos minutos. Pero hay técnicos que se les convierte en una dificultad y a diferencia de esa situación pues lo de Bolillo, yo realmente no desconozco para nada el trabajo de Bolillo en el fútbol colombiano, en el fútbol panameño marcó un hito trascendental, clasificando a un equipo de rodillones casi, un equipo muy pesado, un equipo difícil, veterano a una Copa Mundial, clasificó a Ecuador, por ejemplo. Entonces pues, además de los trabajos que hizo con la Selección Colombia, yo creo que Bolillo hace la fácil. Miren, una oportunidad, yo le pedí una entrevista a Bolillo Gómez antes del Mundial de Estados Unidos y me dijo, vea hombre, sabe que hablemos, pero no hablemos de fútbol. O sea, no es una persona que transpira fútbol como otros técnicos que son cuadriculados, este no, este hace la simple. Y no quiere decir por eso que haga la fácil, ¿no? Como bien decía Mateo, no se complica la vida. Y ambos caminos, el complicado y el simple son valios, se obtienen resultados. Y anoche el Medillac lo hizo con un fútbol simple, con un fútbol limitado, porque sus jugadores estaban agarrotados, tenían calambres constantemente, también algunos de Junior, entendible por la premura de esta competencia. Y bueno, con todo y eso, supo sacar provecho a esta situación. Para rematar, quiero decir, los aficionados tienen que hacerse una idea. Junior sí, efectivamente, puede tener la nómina más costosa de Colombia y una de las más costosas de Sudamérica. Pero en ninguna parte de los campeonatos hay un artículo que diga, por ser el poseedor de la mejor nómina, este equipo le va a ganar a todos los demás. O está escriturada la victoria. Porque no te garantiza. Te da la posibilidad. Claro, está más cerca. Tiene un mayor chance, pero no garantiza nada. Y es que precisamente la gente piensa eso. Y los equipos. Porque él tiene una tremenda nómina. Claro. Y los equipos se preparan. Tiene que ganar siempre. Mira, ¿por qué crees tú que la historia, el pasaje bíblico de David y Goliath pasó a, trascendió las generaciones de la humanidad? Porque el chiquitico le ganó al gigante. Entonces los pequeños se preparan para, escúcheme la expresión, para joder al más grande. Totalmente. Y cuando le gana a un chico, como pasó con Coquimbo, a un grande como el Junior, el escándalo es mayúsculo y haces historia. Entonces los equipos chicos, lo que no pueden compensar con calidad y con talento, lo compensan con sacrificio, con trabajo, con orden, ¿cierto? Que en el fútbol es supremamente valioso. Y otro elemento que también es determinante es la actitud. Porque si tú tienes técnica, tienes trabajo colectivo y tienes orden, pero no tienes actitud y la sueltas. Porque es que la orden es la actitud de 90 minutos. Si tú los últimos cinco minutos dices, no, no, faltó a ti tú los últimos cinco minutos y te metieron el gol, fracasaste. Así que yo pienso que hay que aflojar un poco el látigo y no darse tantos golpes de pecho. Hay que esperar que se meta en los grupos de Copa Libertadores y que Amaranto empiece a escribir una historia ganadora. Bueno, y concentrarse también en la liga, ¿no? Que es lo que nos queda. No quiero reprimir ahí a Guti, porque yo sé que él tiene sus comentarios, pero solo quiero responder rápidamente a dos cosas que dijo Rodolfo. Primeramente, sobre lo de Teo. Creo que lo de Teo, sí, Teo no está exento de las críticas. Y el partido de Teo ayer, te digo, es uno de los peores que recuerdo de su parte. Por lo menos con la camiseta del Junior. Pero yo mantengo que eso tiene que ver con, digamos, sus compañeros por la banda izquierda y la banda derecha. Eso no significa que Pajoy y Genestrosa sean malos jugadores o que jugaron, que fueron pésimos ayer. No, lo opuesto. Hicieron un trabajo sólido, pero se necesita un poquito más. Porque Genestrosa solo sabe correr de una manera, y es a la punta izquierda. Pajoy es un poco parecido, pero por la derecha. Y Borja también es lo mismo por el centro. Solo sabe correr por una manera. Entonces, lo que pasa es que cuando tiene un jugador como Teo, que no maneja el pase largo, como lo hacía Cantillo, necesitas jugadores que empiezan por la banda, pero que se te acercan para recibir la bola, para crear un poquito de ritmo. Y lo último que quiero decir es que eso del chip ganador, el chip ganador muchas veces es una mentira. Pero digamos que el chip ganador verdadero, el chip ganador auténtico, se consigue con tiempo. Bueno, vamos con Benjamín Gutiérrez rápidamente. Ok, pues yo lo primero que voy a decir, hablando sobre el tema del chip ganador, ayer escuchando una frase de Miguel Simón, de ESPN, la saludable costumbre de ganar. Creo que es lo que necesitamos no solo en Junior, sino en Colombia. Porque nos hemos acostumbrado a que somos un país perdedor y no somos perdedores, porque simplemente nos han metido ese pensamiento. No, si somos perdedores, pero tenemos que quitarnos esa convicción. Y hablando de algo del Bolillo Gómez, y el Bolillo Gómez es su última oportunidad como técnico. Ya está escuchando el mano. Sí, porque él se fue de Panamá por problemas, porque también se dio otro periodo con un árbitro, y él se va de Panamá, y ahora lo reencauchan en Medellín. Pero no te aventuras a decir que es su última oportunidad como técnico. No, 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 yo me refiero en Colombia como tal. Bueno, nosotros no sabemos tanto. Bueno, pero yo creo que cada quien tiene derecho a tener una opinión en ese aspecto. No, pero es que ella ahí hace uso de la bola de cristal. No, no la traje. No es un punto de vista, sino una premonición de que quiere decir que es su última oportunidad. Vamos a ser. Quizás en un club grande. En un club grande. Pero lo que yo sí destaco de Medellín es que ayer habían dos jugadores que cuando estuvieron en Junior, muy pocas veces se les vio este nivel. Germán Gutiérrez ayer parecía Cafú. La jugada del empate fue Roberto Carlos. No, Marcelo le quedaba chiquito. Exacto. Y James Sánchez era Xavi. Dominando pelota. Es más, le dieron el mejor jugador a James Sánchez. Pero es que eso, la ley del ex, aplica porque el ex siempre se quiere demostrante a su antiguo equipo. No, y sobre todo porque James... Además, Germán Gutiérrez, a diferencia de otros jugadores del patio, cuando convierte el gol, ¿cómo es que se llama? Buletich. Lo celebra en el suelo. Así, tiraba en el piso, lo celebra levantando los brazos. Como Michael Ortega cuando estuvo con el patio. No sé si se acuerda, pero lo que yo también quiero destacar de este equipo Junior, también hubo dos momentos. Fue la lesión de Pajoy porque Pajoy se lesionó. Pajoy. No, pero es que no hablemos de los que no estuvieron. Pero entonces, si estamos hablando de lo que cada quien ha podido hablar y ha podido dar su opinión, dejemos que Guti termine. Si estamos hablando del esquema que se pensó plantear por el técnico, porque Mateo decía, Pajoy por una banda y no se por la otra. Recordemos que el que va por esa banda es en San Buesa. Pero Guti, yo sé que es tu criterio, pero hay que sin concibirse a los que estuvieron en el partido. Sí, estuvieron en la cancha. Los que no pudieron estar no estuvieron. Ok, entonces, hablando de los que estuvieron en la cancha. Ayer, la entrada de Leonardo Castro fue un accidente. Porque no iba a entrar. El que iba a entrar era otro. Pero entró y la metió. Y se lesionó a Buletich. Y con tres defensores en el momento en el que hizo el gol. El cambio que, una pregunta por Guti. El cambio que más creo que critico para mí fue el cambio de Didier Moreno. Claro. ¿Salió Didier por la parte física o fue una cuestión táctica? Porque tenemos que también tener en cuenta que, o sea, Amaranto es muy consciente de la parte física. Amarilla. Muchas veces sus cambios son más por eso que la parte táctica. Pero Mateo, era un partido único. Tenía una Amarilla. Pero era un partido único. Y recordemos que este jugador no se limita para hacer la marca. Pero también el jugador que... O sea, no hay un partido único. Hay el que sacó la bola de Cristal Famarán. En un partido existe un vacío. Todos los partidos, o sea, influyen en los otros. Porque es una temporada larga. No, no, es que yo me refiero a que era un partido único. No había un partido de vuelta. No había un partido de vuelta. Era un partido. Yo sé, pero lo que digo es que no hay partido único. No importa si es un partido de vida o muerte. Especialmente cuando es el primer partido del año. Y cuando no has tenido pretemporada. Y no pudiste jugar partidos amistosos para calentar los motores un poquito. O sea, no hay partido único. Lo que pasa es que es increíble que un equipo como el Medellín, como tú lo acabas de decir, ocho jugadores nuevos, técnicos nuevos, apenas llevan días. No llevan ni... Llevan días de plantear el primer partido. Pero... ¿No les parece que hay que darle chance a que los hechos se desarrollen? Vamos a ver cómo le va al Medellín durante el año. Si va a estar tan preparado como estuvo ayer supuestamente. Lo que pasa, Karina, es que esa es otra instancia. Porque es que estamos hablando de la Copa Aguila. Ya la Liga es otro cuento. O sea, como bien decía anteriormente. La Liga es una cosa y la Copa, en la que sigue el Medellín en carrera, es otro cuento. Pero hubo algo que... Claro, pero tampoco es el fin del mundo. Porque estamos hablando que esto es... Esto era la Copa Colombia 2020. Vamos a tener otra Copa. Es que yo creo que de las eliminaciones del equipo, la menos dolorosa es esta, ¿cierto? Lo que pasa es que genera un ambiente negativo porque es un mal comienzo. Es un mal precedente. Sí, pero lo que es más importante... Pero ¿cuándo eso nos ha generado? ¿Cuándo no hemos estado negativos nosotros los dichas del Junior? O sea, es que eso es siempre. No, no, no. En ese sentido, pues cuando el equipo engranó, ¿te acuerdas? Que cuando le ganó al Tolima aquí y allá, todos dijimos, este equipo se ha encontrado. Este equipo está en el momento. Pero se metió el COVID. Sí. ¿Cierto? Entonces eso destrozó las posibilidades. Pero la gente, lo que pasa es que en Barranquilla la gente no traga entero. La gente cuando ve que el equipo no juega bien, por ejemplo, así obtenga resultados y dice, ese equipo está jugando mal.